Disuelvo con el fin de iluminar Divulgando la vida Cheyo la matriz del fuego universal Con el tono espectral de la liberación Me guía mi propio poder duplicado Soy un quimpolar Transporto el espectro galáctico amarillo Domingo 19 de noviembre del 2017 Tenemos el día del sol espectral Buluc Ajao El Quín 180 Disolvemos creencias que nos limitan Para ser leales a nuestro camino Amar incondicionalmente Despertando El sol Ajao Es el sello solar Número 20 Es el último de los sellos mayas Es el despertar Es la iluminación Es el fuego universal El sol Nos recuerda Que el sufrimiento termina Cuando despertamos Para despertar Es necesario Disolver Los condicionamientos Que se nos han impuesto Hemos sido condicionados Y no nos damos cuenta Liberar Liberar creencias Que nos limitan No vemos las cosas como son Las vemos como somos Dependiendo nuestras creencias Las creencias Las creencias Nos las brindaron nuestros padres A ellos los abuelos Y así sucesivamente Vamos reproduciendo Patrones Modos de comportamiento Y las creencias Cuando las liberamos Y abrimos nuestra mente Especialmente ahora Con toda esta información Gracias a estas herramientas Ya no toda la información Es controlada por los medios Como era anteriormente Que ellos nos decían Cómo tenía que ser Era lo único que veíamos En la televisión Ahora tenemos la oportunidad De cada uno de nosotros Nosotros buscar Crear nuestra propia experiencia Tener información La cual nos puede hacer Hacer reflexionar realmente La mayoría de la información Allá afuera es incorrecta Desde el planeta que vivimos Lo que nos han dicho Creencias, etcétera Es impresionante La mayoría de la gente Todavía Mucha de la información Sería muy fuerte El cambio Pero en esta búsqueda Poco a poco Vamos encontrando respuestas Nadie puede caminar Nuestro camino Solo nosotros El sol El sol Que ni chajao Ilumina a todos Por igual Sin importar Si estamos trabajando Nuestra sombra Nuestra luz Nos brinda esta energía Información Nos brinda la vida Las personas Las personas con este sello La tendencia son solares Sabias en luz Amorosas Despiertas Iluminan el camino De los demás En sombra La tendencia Se apagan como sol Pueden identificar Mucho con el ego ¿Verdad? Con esa personalidad Que la mente crea Y creemos que nuestro valor Como persona Depende del El dinero El título El carro Que manejamos Mucha gente Todavía se identifica Con eso Se lo quitas Y No somos eso El tono 11 Nuevamente Es el disolver Es la liberación Realmente Y especialmente Las creencias Liberamos Con el tono 11 Para alcanzar El propósito Que nos marca El perro En la onda encantada Y lo hacemos A través De la energía Del sol De Ajao ¿Qué creencias Te están limitando? Abre tu mente La mente Es como un paracaídas Solamente funciona Cuando está abierta La mayoría Todavía estamos Muy cerrados Cuando liberamos Esas creencias Que nos limitan Se abre un portal De oportunidades En verdad Piensa como De alguna manera Han ido cambiando Poco a poco Pero ya no es lo mismo Que hace 10 años Quizás ciertas creencias Cambiaron Y como te beneficiaron Pero en ese tiempo Como las defendíamos A capa y espada ¿Verdad? El plan La tierra Está como está Porque la gente Defende sus creencias Su Dios Mi Dios Dios es el bueno No, el mío Es el bueno Hay gente que O sea Crea guerras Y todo Un hombre de Dios Y bueno Tanta barbaridad Hay que ser más conscientes Nos vuelve a guiar La energía del sol Por lo tanto Se duplica Y es más intensa La gente La gente nos trata El sol También es el amor Incondicional Y en esta onda Del perro Es amor Incondicional Y también el perro Nos pide Que amemos Incondicionalmente Sin condiciones La mayoría Condicionamos Si se cumplen Nuestras expectativas Todo fluye Y amo Especialmente En las relaciones Al principio Al principio Ambos cumplen Las expectativas El uno con el otro Porque tratamos De conquistar Pero eventualmente Ya dejamos De cumplir Las expectativas Y es cuando Entra el conflicto La gente Nos va a tratar No como Los tratamos Así nos han Condicionado Como nos tratamos A nosotros mismos Aprende a poner Límites Amorosamente Separarte De situaciones Personas Relaciones Tóxicas Una persona Que ama Va a poner límites Si alguien trata De abusar Y no lo puedes Cambiar No la puedes cambiar Pero puedes poner Un límite Me separo Amorosamente Personalmente Es lo que hago No trato De cambiar A nadie Realmente Hubo un tiempo Que según yo Pero en directa Proporción Como tratas De decirle A la gente Que hacer Aunque sea Por su propio bien Vas a sufrir Porque la gente Hacemos lo que hacemos Por eso estamos En una experiencia Física aquí Porque en el Alma En el plano espiritual Sabemos Cuál es el camino Pero demostrarlo Entras en físico Demuéstralo Esa es la sabiduría Conocimiento Demostrado Un sabio No dice Lo que se tiene Que hacer Lo hace Porque al hacerlo Las cosas Se dicen Solas Por eso Estamos aquí No perdernos Es una oportunidad Tan maravillosa Tener esta experiencia Que puede ser muy densa La tierra Es una experiencia Sumamente fuerte Pero si podemos También brinda Por el otro lado Una experiencia Para evolucionar Maravillosa Continuamos En la onda Encantada Del perro Ya estamos Ya estamos en el Peldaño 11 días Hemos recorrido Prestando atención A la lealtad Ser leales A nuestro camino A menudo Uno comienza a escuchar Este tipo de información Te comienza a llamar La atención Y todo Pero luego Tratas de compartir Y te das cuenta Que la mayoría De la gente Todavía está En otra Frecuencia ¿Verdad? En otros intereses Quizá más materiales Etcétera Y no sea que sea mal Pero tu vibración Ya es diferente Entonces ya como que Ya esas pláticas Y todo Ya no te llenan ¿Verdad? Nuestras almas Compañeras de camino Se están acercando Cada vez más Esas personas Que Que vibran similar Esas personas Que son Nuestra verdadera familia Evitar crear Relaciones codependientes Basadas en la necesidad Compartir porque así Lo deseamos ¿Verdad? Pero apoyarnos De alguna manera Sé leal a tu camino No estás solo No estás sola Quizás se siente fuerte Pero al final Va a valer la pena Te vas a dar cuenta Despertar Si te interesa Una lectura De tu carta natal maya Visita Factormaya.com También estoy ofreciendo Un curso De calendario Maya Sol King Galáctico Y la Kesh Kamanipalam Al servicio planetario Ayunghu Nafku Eba Maya M.A.M.A.R.O. M.A.R.O. 2050 M.A.R.O. Montne CC por Antarctica Films Argentina